Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Telerreportaje, me da gusto saludarte. Gracias, Emanuel. Igualmente, me da muchísimo gusto volver a estar aquí en Telerreportaje. Y saludo con mucho cariño a todo el auditorio, a toda la gran audiencia, histórica audiencia, diría yo, de Telerreportaje. Y permíteme abusar, mandarle un cordial saludo a Andrés Manuel López Obrador. Y pedirle a todos los tabasqueños, a las tabasqueñas, que oremos mucho por él. Que recupere la salud, aunque sé que es algo muy ligero, que es el COVID, tiene las vacunas, pero no, no sobra la oración. Aunque no faltaron todas estas versiones de que estaba muy mal, de que estaba en el hospital militar, de que se había desvanecido, en fin, ya lo querían agravar al presidente. Sí, exacto, pero eso no se vale, no es bueno, no es humano, pero es comprensible. Hay quienes tienen esa mentalidad. El 2024 ya todo lo que da, ¿no? Y todo se refleja en torno también al presidente. Todo su legado histórico. Ya Andrés Manuel ya trascendió la historia, hombre. Ahorita lo que se pretende por parte de una población que se denomina conservadora o de la derecha, es cómo frena el impulso de la cuarta transformación. Entonces ahí se manifiesta. Y hay quienes están, yo diría que hasta enfermos mentales, porque la política no es así. No es querer eliminar al otro. No es querer que se muera el otro. No, hombre, al contrario, es ganar en ideas, en argumentos, en debates. O así debiera de ser. Exacto. Pero bueno, hay de todo, ¿no? Es comprensible. Las ocho de la mañana, treinta y siete minutos, ¿ya listo para la feria? Ya, estamos felices, la verdad, ¿eh? Qué buen acto de imposición de bandas, que ayer fue impresionante. La cantidad de gente en las calles. En las calles. Y eso te indica la gran energía que hay en el pueblo tabasqueño. Que a pesar de adversidades, a pesar de cuestiones económicas o de inseguridad, o lo que tú quieras ver en problemas, allí está la energía social. Es un reto enorme este Tabasco, Emanuel. Es un reto enorme. Porque esa energía es la que hay que canalizar. Hay que impulsar para que por medio de la educación y la cultura, y del orden y de la ley, veamos un pueblo trabajador. Un pueblo que no deja basura en las calles. En lo positivo, ¿no? Yo decía hace un momento que alguien se quejaba, ¿no? Porque la autoridad no ha limpiado el cochinero. Bueno, desde ayer que terminó, están limpiando. Pero está la cantidad de basura que hoy todavía hay y siguen limpiando. Y yo decía, no es un tema solo de la autoridad. Es un tema también de cada uno, de los valores y principios. De lo que como ciudadano tengo que hacer. Si fui, estuve en un lugar y generé basura, pues recojo la basura y me la llevo. Y la tiro para que cuando saque la basura de mi casa y se vaya. O veo si hay contenedores y ahí los pongo. En fin, no puedo decirle a la autoridad que porque pago impuestos, a ti te toca limpiar mi cochinero. Claro que no. Y eso se resume en una expresión muy sencillita. La ciudad más limpia no es la que más se barra, sino la que menos se ensucie. Por lo tanto, también la población tiene una responsabilidad, ¿verdad? Y no solo la autoridad. La autoridad tiene un departamento de limpia, claro. Y tiene que barrer y tiene que hacer cosas de limpieza. Pero no ese cochinero que dice eso. Bueno, ayer estuvo terrible. Aquí les presentamos imágenes. Y también el tema del alcohol. Creo que va a ser un reto. Aquí estuvo el presidente del comité de feria hablando que van a haber horarios y que se va a cerrar el parque y tal. Ojalá lo hagan. Lo que vimos ayer en el recorrido de los carros alegóricos es mucha gente ingiriendo bebidas embriagantes en la vía pública. Sí. Eso también hay que frenarlo, hay que controlarlo. Es un gran reto porque la diversión no debe ser alcoholizada. Debe ser una diversión sana porque es familiar. Van niños, niñas, mujeres. Y es la alegría natural del tabasqueño, de la tabasqueña. Pero entonces no hagamos cosas como ese alcoholímetro y no nos hagamos famosos por el alcohol que se consume. Que no se desvirtúe. Claro. En la esencia de esta celebración que tanto nos gusta. Exactamente. No se pierda esa esencia porque si no, entonces ya no va a ser esta fiesta la que nos caracterizaba con la algarabía, el ánimo y las cosas que son únicas de Tabasco en una festividad de este tipo, sino va a prevalecer las broncas, las riñas, el alcohol. Todo esto derivado por el alcohol. Si a la gente tan tomada se pierde el control. Totalmente. Eso es la gran energía tabasqueña que hay que causar bien. ¿Vas a ir a la feria? Sí, claro. Vamos a recorrer la feria. Sí, claro. A las ocho de la mañana. Cuarenta minutos. Oscar, Cantona has estado recorriendo el Estado. ¿Qué te has encontrado? ¿Qué nos puedes compartir? A un Estado que quiere volver a tener esperanzas de bienestar, de crecimiento económico, de desarrollo con justicia e igualdad de oportunidades. A un Estado que está totalmente convencido de una cuarta transformación, que adora a Andrés Manuel López Obrador, pero que todavía necesita ver reflejado en sus comunidades, en sus colones, en sus ejidos, el agua potable de calidad y suficiente. O los caminos bien pavimentados o las calles sin baches. A un Estado que requiere un empleo digno y bien pagado. A un Estado en donde quiere que la justicia se imparta correctamente, no por el dinero o por la influencia. A un Estado en donde las escuelas deben de tener un internet y un aire acondicionado para poder facilitar el estudio de los niños y de las niñas. A un Estado en donde se quiere ver el centro de salud y los hospitales con medicinas, con doctores, con ambulancias disponibles. A un Estado en donde vuelva la alegría plena, pero bien entendida. Las mamás están preocupadísimas. Y yo también, por tanta violencia hacia las niñas, hacia los niños. Es increíble. En vez de disminuir la violencia, está aumentando. El nivel de embarazos de niñas de 12 años, de 11 años, de 13 años, es verdaderamente terrible, Emanuel. Entonces, este es el Tabasco que veo, pero lleno de energía, lleno de ganas de volver a creer y de volver a tener confianza que se va a recuperar esa prosperidad que Tabasco tuvo hace 30, 40 años y que ahora les platican a los jóvenes, sus papás y sus abuelos. Y entonces, ¿quiere decir que esta administración no ha estado a la altura de las circunstancias? ¿No ha hecho lo que le corresponde? ¿No ha cumplido? Esta administración, como parte de una cuarta transformación que encabezan de Emanuel López Obrador, ha hecho mucho. Pero hay que recordar que el rezago y el abandono era de 30, 40 años. Por lo tanto, no se puede recuperar un abandono así tan rápido. Pero necesitamos fortalecer las acciones de gobierno en ese sentido y también ir al ritmo de López Obrador. Mira, López Obrador a nivel federal está una refinería, un tren maya, están malecones, están parques deportivos, están mucha obra de infraestructura. Pero necesitamos nosotros aterrizar poco a poco la problemática que acabo de narrar. Entonces, hay que entender que un gobierno hace una parte, los demás vienen haciéndolo demás. Esto es por la razón fundamental, por la que hay que darle continuidad a la cuarta transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. 8.43, entonces, ¿no se va al mismo ritmo aquí en Tabasco a como va el presidente? No se va al mismo ritmo en las entidades federativas y en los municipios a como va Andrés Manuel López Obrador. Esta ha sido una queja permanente de todo mundo, no solo de Tabasco. Necesitamos armonizar esa 4T a los tres niveles de gobierno y también profundizar en la parte de la sociedad, de su participación. Que la sociedad sepa que tiene el poder, que tiene el mando para ser el gobierno que necesita el pueblo. De eso se trata. Las 8.44, vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con Óscar Cantón. El PRD lo ha acusado de actos anticipados de campaña. Volvemos. Seguimos adelante con esta plática con Óscar Cantón Cetina. El consejero nacional de Morena, José Ramiro López Obrador, ha cuestionado al gobierno de Tabasco que encabeza Carlos Manuel Merino. ¿Qué programas sociales ha implementado? Desde Jalapa criticó que el gobierno de Tabasco esté ejerciendo este año un presupuesto de 62.275 millones de pesos y sigan dependiendo de los programas del gobierno de México. En este contexto, el exalcalde de Macuspana señaló que por esta razón en el 2024 se debe escoger bien al próximo gobernador de Tabasco, haciendo alusión al titular de Fonatur, Javier May, aunque no lo menciona directamente. Miren ustedes en Tabasco, en este año el gobernador tiene autorizado por el Congreso un presupuesto de alrededor de 63.000 millones de pesos. Y entonces uno dice, bueno, si es que del gobierno federal hay tantos programas, pero del gobierno del Estado, ¿qué programa hay? Entonces, por eso es que necesitamos también que en el 24, ¿verdad?, se nos va a poder escoger muy bien para que tengamos un excelente gobernador de Tabasco. Es lo que dice Pepín, la crítica a este gobierno. ¿Qué programas sociales tiene el gobierno de Tabasco descalificando a la actual administración? ¿Tú coincides, Óscar Cantón, con lo que dice Pepín? No sé qué fue lo que afirmó José Ramiro López Obrador, escuché ahorita el audio que pusiste, pero yo creo que eso lo debe contestar el gobierno del Estado y el gobernador Romerino. A mí me parece, reitero lo que acabo de decir, que la Cuarta Transformación sí está en Tabasco, nada más que tenemos que profundizarla, nada más que tenemos que darle tiempo, nada más que tenemos que llegar a las comunidades, pero yo no entiendo de milagro la política. Entonces, estoy en el entendido que todos los gobiernos en el país de corte morenista están haciendo su esfuerzo y están haciendo una presencia de recuperar lo que es el país y las entidades federativas. Ocho de la mañana, cuarenta y nueve minutos. ¿Cómo evalías tú, como militante de Morena, a la dirigencia estatal, a la de Tabasco? ¿Está haciendo lo que debe hacer? No, no está haciendo lo que debe hacer. ¿Por qué? O lo que debería de hacer. ¿Qué debería de hacer? ¿Qué no está haciendo? Yo estoy seguro que debe de llevar adelante los trabajos de estructuración del partido, de los comités municipales, y ahora los han desaparecido y están haciendo unas casas morenas, se llama. Qué bueno que se diga que va a haber una gran capacitación de toda la ideología morenista impulsada por Andrés Manuel López Obrador. Eso es perfecto, maravilloso. Pero el partido no es sólo eso. Se están haciendo comités de defensa de la cuarta transformación. Pero deben de hacerse con un sentido de organización. Y no pretendiendo que sean instrumento de alguien o de algunos. Por ejemplo, Tabasco es el único estado en donde esos comités no se hacen libremente. sino que tienen que hacerse a través de un folio, que ese folio lo sancione el comité estatal y si no te dicen que estás fuera del partido. Pero eso no es una instrucción del partido, nos decía Mídia Naranjo, la secretaria de organización. No, no, que lo demuestre. La prueba está en que... Que es la instrucción que le da la Secretaría de Organización Nacional de Morena. La prueba está en que ya ahora me informan en los últimos días que ya no están pidiendo ese requisito. Pero yo sostengo que Tabasco era la única entidad federativa en donde foliaba los formatos de 10 personas para integrar comités. No, hombre, un partido político se forma con espontaneidad, con energía social, con la convicción política de los ciudadanos, de las mujeres, de los hombres. Ahora, yo también entiendo que... ¿Qué es lo que asegura que en el partido político como Morena haya una unidad? La imparcialidad, a prueba de todo, la imparcialidad y ajustarse a lo que diga la norma estatutaria, por supuesto, de Morena y también de las leyes electorales. ¿Ha sido imparcial esta dirigencia, la de Tabasco? Lo que estoy viendo es que acaban de sacar una circular. ¿A qué la tengo, de hecho, el tema para platicar contigo? Es que saca una circular, pero en esa circular se prohíbe a los militantes que hagan tal o cual cosa en términos de expresar un apoyo a alguien en una aspiración política. Queda prohibido a los integrantes de los órganos partidarios, así como a los militantes y simpatizantes de Morena, realizar actos anticipados de precampaño o campaña, promoción personalizada, violencia política en razón de género, así como cualquier otra conducta que pueda constituir violación a las leyes electorales. Se exhorta a los integrantes de los órganos partidarios, así como militantes y simpatizantes de Morena, para que en las actividades partidistas de organización, información, difusión, reflexión e información, se conduzcan en un marco de respeto de las leyes y con sujeción a los principios emanados de sus estatutos. Se exhorta a los militantes y simpatizantes de Morena que desempeñen un empleo público para que se abstengan de realizar cualquier acto que implique promoción personalizada, desvío de recursos públicos o cualquier otro que vulnere las leyes electorales a las que rigen el servicio público utilizando el nombre o el emblema de Morena. También el incumplimiento a las disposiciones antecitadas por parte de algunos de los integrantes de los órganos partidarios o de algún militante y simpatizante de Morena será bajo su más estricta responsabilidad y se harán acreedores a las sanciones estatutarias y legales que resulten procedentes. Es importante también mencionar que Morena, a través del Comité Ejecutivo Estatal, se deslinda real y categóricamente de las actividades que realicen sus militantes y simpatizantes que sean contrarias a la presente circular, quedando la responsabilidad de su incumplimiento estrictamente en el ámbito personal de quien la contravenga con sus acciones. Esto es, yo me deslindo por cualquier denuncia ante el Instituto Electoral. Es lo que pone Morena sobre la mesa, esta circular, la 01-2023. Oscar. Estoy totalmente de acuerdo en el último párrafo. Mira, mira Emanuel, en Morena los que participamos no somos niños, somos adultos, somos conscientes. Hemos despertado a través de esta enseñanza de Andrés Manuel López Obrador de tener una convicción política e ideológica y participamos electoralmente de acuerdo a los derechos políticos que tenemos en la Constitución. Por lo tanto, nosotros no necesitamos que nos digan, no viole la ley. Nosotros no necesitamos que nos digan, no viole los estatutos de Morena. Bueno, si alguien lo ha violado, el estatuto, pues de una vez que se apliquen las sanciones, hombre, que no amenacen. ¿Esto lo consideras tú como una amenaza? Yo pensaría que es una imprudencia. ¿Una imprudencia de la dirigencia estatal? Sí, y también, y también, si se ha violado alguna ley, pues que actúen las autoridades que tienen que aplicar esa ley. Pero, mira, yo estoy seguro que muchos estamos tratando de hacer un esfuerzo por organizar este partido. Este partido que tiene tanto decencia popular, que es del pueblo, no es de nadie, pero que necesita tener una estructura organizativa. Esa es la formación de los comités, por un lado. Por el otro lado, hay que hacer una tarea de divulgación de la tarea que uno está haciendo como un servidor público. Y me refiero, están obligados los alcaldes, los diputados locales, el presidente de la república, el gobernador, los diputados federales, los senadores, los regidores. Yo estoy recorriendo todo Tabasco porque veo una serie de problemáticas y seguramente hago una serie de gestiones. De verdad, que te puedo enseñar, es impresionante el número de quejas, de peticiones, que hay que atender y que hay que ser como una correa de transmisión con la autoridad. Entonces, tú no puedes pedir ni confundir lo que se está haciendo. Cada uno sabe su responsabilidad, Emanuel, cada uno. Cada uno sabe qué está haciendo. Si alguien, insisto, no está haciendo lo correcto, que sea castigado de acuerdo con la ley. Pero también por el otro lado, yo veo las redes sociales de prácticamente todos los miembros del Comité Estatal que a poco no se han pronunciado por una u otra corcholata públicamente. Eso es faltar a la verdad de Andrés Manuel López Obrador. Es contradictorio. Esto no es contradictorio. Que yo te pido que tú hagas tal cosa, pero yo hago lo contrario. Y ahí están las redes sociales. Aquí, en tu programa, aquí varios han reconocido que están apoyando a tal o cual corcholata. Dime, ¿eso es tener autoridad moral? ¿Eso es tener autoridad política? ¿Para ti la dirigencia que encabeza Teimo Ginedo no tiene calidad moral? Simplemente tiene que acreditar eso. Pero si está demostrando en sus redes sociales que tiene una parcialidad hacia alguien, el pueblo lo va a juzgar. ¿Y lo juzgó Oscar Cantón? ¿Como militante, como aspirante, como diputado? Yo no soy el que va a juzgar. El que va a juzgar es el pueblo. Al final de cuentas, este es un movimiento popular. Las tabasqueñas y los tabasqueños no tienen los ojos vendados, hombre. Ni están muertos. Quieren participar. Quieren decir libremente y públicamente que apoyan a Oscar Cantón, Setina para gobernador. ¿Y qué delito cometen? Así como lo pueden decir para una persona diferente, ¿qué delito cometen? Ninguno. Ninguno. ¿Tienes comunicación con la dirigencia? ¿Has expresado esta molestia? Porque te veo molesto. No. Entramos al tema y vi que hay una carga. Esto es, estás, o por lo menos así te percibo, molesto. No, no estoy molesto. Estoy indignado. Es indignación, no moleste. Es indignación. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar a Morena. Tenemos que cuidar a este movimiento que Andrés Manuel López Obrador encabezó desde hace tantos años. Pero que es el esfuerzo de tabasqueñas y de tabasqueños. Yo me encuentro todos los días en los poblados a la gente que se fue al éxodo, a la gente que luchó, a la que garrotearon, a la que lo corrieron de su trabajo, le negaron el acceso a una escuela a su hijo porque pertenecía a este movimiento. No se vale traicionar, no se vale mentir, no se vale robar la ilusión de bienestar de un pueblo. ¿Lo dices por la dirigencia todo esto? Por todos los que están traicionando a Andrés Manuel López Obrador y por todos los que no le están cumpliendo al pueblo tabasqueño. ¿Es una dirigencia traidora? Es una dirigencia que tiene que cumplir con la función que está... Entonces, para que me quede claro, Oscar Cantón. Que está comprometida con las normas. No está cumpliendo. Simplemente... No está cumpliendo esta dirigencia. El particular está demostrando que es incongruente porque está solicitando algo que no tiene necesidad de solicitar a los que somos políticos profesionales, ¿eh? En primer lugar. Pero en segundo lugar, está siendo incongruente porque allí están los testimonios de cómo la mayoría ha mostrado interés por la corcholata. Y hay quienes han manifestado aspiraciones personales y están utilizando la estructura del partido y han dicho, vamos a hacer un recorrido por el Estado para preguntarle a la militancia si voy o no voy. Falta de valor, hombre. ¿Raúl Ojeda? Totalmente. ¿Sí? Raúl Ojeda, como presidente del Consejo Estatal de Morena, ha dicho aquí, en tu programa, eso. Falta de valor, hombre. Que lo diga públicamente. Que quiere, no que utilice... Ya lo dijo. Ese puesto. Ah, pero que no utilice el puesto. ¿Y está usando el puesto en tu juicio? Dijo, aquí lo dijo. Voy a emprender un recorrido por el Estado para preguntarle. No, es una decisión de él, hombre. Ya tres veces el pueblo le dijo que no. Lo rechazó con todo el apoyo de López Obrador. Bueno, si el pueblo no ha hablado, hay que recordar que la voz del pueblo es la voz de Dios, hombre. Entonces, yo pienso que... Pero el punto es que él es un dirigente ahora de Morena en Tabasco. Y que no puede utilizar su cargo para una aspiración personal. ¿Por qué no renuncia? ¿Por qué no se dedica a visitar las comunidades sin ostentar ese cargo? Pero cualquiera. ¿Podrían decir lo mismo de Óscar Cantón, diputado federal, como diputado federal recorre el Estado, ostenta ese cargo y, bueno, pues... Nada más que un diputado federal hace leyes. Un diputado federal fue elegido por la gente. Un diputado federal tiene que estar en contacto con la gente. Un diputado federal tiene que atender gestiones. Un diputado federal tiene que estar permanentemente cumpliendo con la plataforma electoral de Morena. Pero no es lo mismo que el partido tendría que hacer. Ahora lo decías, que vayan a las comunidades, que hagan gestión, que tú recibes cualquier candidato. Bueno, pues sería lo mismo que estaría haciendo, ¿no? Sí, pero la aspiración personal. ¿Pero igual la tenés tú? ¿Pero utilizando los consejos? No, mira, no lo defiendas, Emanuel. No, no lo defiendas. Simplemente lo que te digo es que acusas a López Obrador porque va todos los fines de semana a ver dónde están los problemas, cómo se están solucionando las cosas, escuchar a la gente. La gente lo que quiere es que el político esté en las comunidades, hombre. Ese es mi pecado. Eso es lo que estoy haciendo. Yo estoy cumpliendo y lo hago público, además, a dónde voy y qué hago. Sí, siempre lo has hecho público. Eso no nos cabe duda. Ahí está la evidencia. Y no utilizo yo un cargo. Mira, yo soy consejero nacional de Morena. Yo fui delegado de Morena en siete estados de la República. En Yucatán, en Quintana Roo, en Campeche, en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz, en Oaxaca. Y nunca dije una aspiración. No utilicé ese cargo. Para nada, ¿eh? Aquí a mí me tocó coordinar, por parte del Comité Nacional, las elecciones en Tabasco del 2021. ¿Cuándo te enteraste? ¿Cuándo se enteró el pueblo de Tabasco? Que yo estaba utilizando ese cargo para una aspiración. No, Emanuel. Yo no confundo la gimnasia con la magnesia. Soy un político serio, profesional, de toda la vida. Yo sé cómo hablarle a la gente. Yo sé cómo estar con la gente. Mi propio origen popular, de humildad, sencillo, me lo permite. Lo que me gusta es que se cumpla la ley, que el suelo esté parejo. ¿Y no hay piso parejo en Tabasco desde la dirigencia? Con esos detalles, no. Por supuesto que no. Necesitamos que haya una dirigencia que asegure la participación de todos. Que se vaya dando este proceso, como en otros estados o como en el país. Y que sea una encuesta la que determine quiénes van a ser los candidatos. Bueno, se ha determinado que sea la encuesta, el método. Estoy de acuerdo. ¿Será una encuesta? A mí me queda claro que será una encuesta. Yo totalmente lo creo y la he aplicado como delegado en otros estados y creo que es el mejor método. Lo que yo insisto es que Morena requiere unidad, requiere participación. ¿Y hoy no hay unidad en Morena, Tabasco? No, claro que no la hay. Nueve de la mañana, tres minutos. Oscar Cantón se ven de entrada dos grupos en el jaloneo. Vamos a la pausa. Hay un tercer grupo, el de Oscar Cantón. Regresamos. Hay dos grupos fuertes en Tabasco y Morena. El de la AA, como le dicen los del tren. Y los del tren, como les dicen los de la AA. Yo veo que el partido tiene muchas manifestaciones. De grupos, de personas y de intereses. Yo veo a muchos, indiscutiblemente, que hay unos que se destacan más. Pero hay de todos. Mira, tú vas a un municipio y ahí, dentro de Morena hablo, estoy hablando del universo de Morena, que ves tú que hay 20 dentro de los que son aspirantes y dentro de los que se creen dueños de Morena. ¿Hay quienes se creen dueños? Ah, por supuesto, hombre, claro. A ver, cuéntame de ellos. Bueno, hay quienes creen que es su voluntad la que debe hacerse y no la del pueblo. ¿Y por qué? Porque piensan que como fundaron Morena, como tienen un cargo directivo o como tienen un cargo administrativo, entonces creen que pueden ejercer esa forma de ser dueños de Morena. ¿Y como quién, para entenderlo? Muchos, muchos, hay muchos. Decías, fundador, ¿podríamos hablar de May? No, hay muchos nombres. ¿O fundadora, con cargo directivo, ni de Anaranjo? Yo no personalizo la política, simplemente es lo que la gente expresa. Y ahí está la calle. Lo que más es importante, luego, ponerle nombre y apellido, Oscar, para saber exactamente, ahora que decías, así en general, que yo te dije Ojeda, tú me dijiste, sí, Ojeda. Ah, bueno, porque ahí tengo la constancia y ahí tengo el hecho irrefutable. ¿Del otro no? Sí, pero es todo lo demás, dije que la gente veía y decía, y es que todo mundo, todo mundo se cree con esa voluntad. No, yo pienso que el único dueño de Morena es el pueblo. Así lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador. Yo por eso me gusta mucho recomendar que se siga el ejemplo de López Obrador. Si seguimos todos el ejemplo de López Obrador, no tendríamos problemas, porque él vio clarito que México necesitaba un movimiento social, que no tenía que ser por un encargo, que no tenía que ser comprando votos o regalando despensas, que tenía que ser despertando esas conciencias y que fuera por ideales y por principios. El gran problema está en que muchos, ojo, muchos están traicionando, están engañando a Andrés Manuel López Obrador. Pero eso es parte del crecimiento de un movimiento. Este movimiento creció como ningún otro partido político en el mundo de esta forma tan rápida y llegar en poquitos meses, ya ni años, a tener la mayoría del poder político de este país. Entonces es natural, y natural que haya defecciones o traiciones. Es natural, es natural. Pero lo que nosotros, yo insisto, desde el principio de la entrevista te dije, el reto, el desafío es cómo actuar con profesionalismo para organizar este partido, para consolidar este partido, para dar la morena viabilidad y que la gente no se desencante. ¿Qué le pasó al PRD? El PRD, la gente se desencantó, porque hubo una serie de incongruencias y de abusos que el mismo Andrés Manuel denunció y por eso tuvo que fundar Morena, junto con miles. ¿Hay una expresión de Oscar Cantón al interior de Morena? No, no. Entonces no tienes grupo. Siempre he dicho que yo no soy de grupo. Yo soy un político que ha ganado cuatro elecciones constitucionales de mayoría, Emanuel. Dos veces senador de la República y dos veces diputado federal. Y la gané por el voto popular. Y en ese momento, por ejemplo, estaba como un verdadero líder político de fuerza, Roberto Madrazo Pintado. Y yo nunca fui de su grupo. Sin embargo, ¿qué hice siempre? Estar cerca de la gente. Y eso me permitió ganar. Eso me permitió estar en la escena política. Toda mi vida he sido así. Yo no creo en eso de grupos. El grupismo le hace daño a la democracia. Eso es de quienes son ineptos para hacer política de verdad y quienes administrativa, políticamente, no representan al pueblo. Quien está cerca del pueblo. Quien entiende al pueblo. Y lo hacemos por haber ido a una escuela pública, a una escuela de gobierno. Y hablo de mi generación. No discrimino ni a la escuela privada ni a otras generaciones. Hablo de mí. ¿Por qué coincido tanto con Andrés Manuel López Obrador? Porque soy de la misma generación. Nacimos en 1953. Estudiamos en la misma preparatoria. Estudiamos en la misma universidad. Comenzamos nuestra carrera política. En serio. En la misma campaña para senadores de Carlos Peixer y de David Gustavo Gutiérrez Ruiz. Por eso hay una afinidad política e ideológica. Pero nosotros vamos por un proyecto de nación que sea patriótico. Que defina los recursos naturales. Hay dos casos que ahorita se me vienen a la cabeza en donde coincidimos con Andrés Manuel. Aparte de la justicia social, aparte del combate a la pobreza, aparte de la marginación y la discriminación, el rescate de las áreas estratégicas, del petróleo, del gas, de la electricidad. Y que sea patrimonio siempre de los mexicanos. O, en 2002, yo fui el primer que presenté una iniciativa para cancelar los privilegios de los expresidentes de la República. Una iniciativa completa y ahí está en el Senado de la República. ¿Qué hizo Andrés Manuel de los primeros actos de gobierno? Quitarle esos privilegios a los expresidentes. Porque era lo justo. Porque es lo adecuado. Y así. Entonces, yo sí coincido, pero también entiendo que Morena es el instrumento que la Cuarta Transformación tiene para la competencia electoral. Pues tenemos que cuidar a Morena, tenemos que hacer las cosas correctamente y tenemos que pensar en un bien mayor y no en los intereses de grupo, personales o individuales. Sin embargo, es una realidad lo de los grupos y ahí están estos dos grandes grupos. ¿Con cuál tienes mayor afinidad? ¿Con cuál te sientas más cómodo? Yo tengo muy buena relación con todas las personas y con todos los grupos y todas las manifestaciones que inciden en Morena. Con todos me llevo y ahí está públicamente lo demuestro. Yo no tengo preferencia por nadie y al contrario. Pienso que soy un factor de unidad y de conciliación. Porque la política la entiendo para construir, no para ver cómo destruyó al de enfrente. Y al final de cuentas, el gran perdedor, en ese caso sería el pueblo. Tras tomar protesta a 51 comités de Jalapa, el consejero nacional de Morena, José Ramiro López Obrador, pidió a la dirigencia estatal de su partido que no se caliente de cara a la sucesión presidencial y a la gubernatura en el 24. Esto tras reiterar su apoyo a Claudia Sheinbaum y a Javier May, donde enfatizó que al final será el pueblo que, mediante una encuesta, decida quiénes serán los candidatos de Morena el próximo año. Que los dirigentes de Morena no se molesten con nosotros. Nosotros que traemos, como es normal, como es natural, traemos preferencia por la compañera Claudia, el pueblo nacional y por el compañero Javier May para lo local. Así como ellos, andan apoyando a la maduro y a no sentir más. Pero esto lo va a resolver quién? El pueblo. Lo va a resolver como una encuesta. La gente va a decidir en la encuesta quién va a ser su presidenta o su presidente de este país. La gente va a resolver como una encuesta a quién viene para gobernador de Tabasco. Entonces, hay que decirle a la dirigente o a la dirigencia de Tabasco de Morena que no se caliente. Que no son ellos los que van a poner, no somos nosotros los que vamos a poner, somos ustedes en el pueblo. ¿Vislumbras, fractura en Morena por todos estos discursos y el jaloneo al interior del partido entre estos dos grupos? No, yo veo muy sano que todo mundo en Tabasco y en el país diga, aquí me apoya para cierto cargo de elección popular. Siempre y cuando no sea dirigente del partido, porque eso sería parcialidad. Pero yo festejo que la democracia sea una expresión libre, espontánea, de a quién quiero, por qué lo quiero. ¿Cuál es uno de los aciertos de Andrés Manuel López Obrador en esta sucesión presidencial? Decir abiertamente, con mucho tiempo de anticipación, a quienes veía a él como corcholatas. Se dijo, es que está caliente, se acelera, está perdiendo poder. No hombre, ¿saben por qué lo hace? Porque Andrés Manuel López Obrador es un verdadero demócrata y quiere que a través de una encuesta, Morena elija a su mejor mujer, a su mejor hombre, para la presidencia de la República. ¿Cómo los va a elegir? Si no los conoce. Entonces, si los conoce, sabe. Ahorita todo México sabe quién es Adán Augusto López Obrador, quién es Ricardo Monreal, quién es Marcelo Ebrard. López Hernández, López Obrador, López Hernández. Perdón, López Hernández, disculpa. Y también sabe quién es Claudia Sheinbaum. Entonces, que sepan, que salgan sus cosas. ¿Está cercano a la gente o no? ¿Ha robado al pueblo o no? ¿Te duele que los fundadores Pepín, Sánchez Cabrales, Elván, etc., etc., diputados y demás, ya se hayan decantado por Javier? No van a apoyarte, ya lo están diciendo. O sea, ¿están con Javier? No, ellos van a apoyarme, Emanuel, porque yo voy a ser el candidato de Morena. Y han dicho que van a apoyar al candidato que gane la encuesta. Ellos son mis amigos. Pero todo lo que están haciendo, lo están haciendo ahora por Javier. Ah, bueno, bienvenida a la participación democrática. No, por Oscar Cantón. Que se advierta, no importa. Lo importante es que participen y lo hagan de acuerdo con la ley y que no utilicen recursos públicos y que no abusen de un apellido. ¿Qué has visto? ¿Han usado recursos públicos en sus asambleas y en sus reuniones? Tú lo has denunciado aquí en Telerreportaje, en donde un funcionario de Bienestar estaba haciendo una reunión y utilizando a los de Sembrando Vida para apoyar a May. Tú lo has denunciado aquí, no yo. Yo no tengo esas pruebas, sino ya lo hubiera hecho ante una autoridad electoral o penal, tal vez. Pero no, pero lo importante es de que nosotros no debemos reprimir la expresión de la gente. Eso está bien, que la gente actúe con libertad. Si la gente sale a gritar en la calle, yo apoyo a Oscar Cantón Cetina para gobernador de Tabasco por Morena y quiero que gane la encuesta en donde él va a ser el candidato. Eso no está prohibido. Eso de verdad lo festejo. ¿Qué queremos? ¿El dedazo? ¿Queremos el fraude? ¿Queremos la imposición? ¿Queremos que el dinero público se utilice para de último momento decir, este es el bueno? Las 9.19. Entonces, todos deben decir por quién van en el criterio de Oscar Cantón. Siempre y cuando no tengan un cargo de responsabilidad partidista o, en un momento dado, un cargo de responsabilidad administrativa política, en donde se confunda ese acto de manifestación espontánea, de libre expresión, a una inducción o a la configuración casi de un delito electoral. Entonces, se debe respetar y se debe hacer que este movimiento siga actuando en la calle, en la tribuna, en las redes sociales. Que digan lo que quieran. ¿Por quién va Oscar Cantón en la presidencial? Vamos a la pausa, regresamos. ¿Qué hay que decir? ¿Con quién se está? ¿Con quién está Oscar Cantón para la presidencial? Yo estoy siguiendo en toda mi actuación política, Emanuel, lo que Andrés Manuel López Obrador hizo. Platicar con la gente, resolver problemas de la gente, actuar con honestidad, respetar a la gente. Y en términos políticos, he reflexionado los últimos meses, las últimas semanas, y yo voy a seguir exactamente a que ocurra una encuesta. Esto no se va a manifestar por nadie ahora. En Morena y apoyar a quien gane esa encuesta para presidente de la República, sea hombre, sea mujer. Pero ahí ya me saltó Oscar, porque, por ejemplo, en lo local, tú decías, qué bueno que los compañeros fundadores digan que van con Javier. Al final, van a estar conmigo, porque yo voy a ganar la encuesta. Eso lo decías hace un momento. ¿Por qué no manifestarte hoy y apoyar finalmente a quien gane la encuesta? Porque, ¿sabes qué he reflexionado, Emanuel? Que yo tengo una responsabilidad. Yo soy un líder del nivel que me quieras calificar o que me coloque el pueblo, pero soy un dirigente, soy un líder. Por lo tanto, yo no voy a tratar de influir en el pueblo. Y sigo lo que Andrés Manuel López Obrador, ¿qué dice? Para mí, lo que me interesa es que haya una encuesta que sea creíble, que se respete. Y yo apoyaré a quien gane esa encuesta. Yo creo que algunos tenemos una responsabilidad. Hablaba yo hace rato de quienes tienen una responsabilidad en el partido. Hay quienes tienen responsabilidad política o administrativa. En este caso, yo soy un diputado federal de Morena. Soy un consejero nacional. Pero todos se han pronunciado. Y Tlali, la secretaria general, decantada por Claudia Sheinbaum, por ejemplo. A ver, ¿y el presidente López Obrador ya se decantó por alguien? ¿Me puedes informar? Es que él fue el destapador de todos. Bueno, entonces no ha dicho, este es. Por lo tanto, él ha dicho, exacto. Claro, pero él los destapó a todos. Quiere decir que con cualquiera, que él destapó. Él se está manifestando ya al decir, eres tú, tú, tú y tú. Al final de cuentas, lo va a decir la gente. Sin duda. Pero él ya le puso las cartas sobre la mesa y él, a diferencia de los demás, los destapó. Él dice, es Marcelo, es Claudia, es Adán y con mucho trabajo ha dicho, es Ricardo. Porque no le ha quedado de otra, dadas las circunstancias con el presidente del Senado. Pero, él ha sido el que ha puesto esos nombres en la mesa. Bueno, tuvo que decir hace poco también Noroña, que le reclamaba y al final lo incluyó. Pero él los ha destapado. Él los ha señalado. Y todos los demás, dirigentes, legisladores, gobernadores, ahora en Nayarit, el gobernador de Nayarit se pronunció por Adán Augusto. Y en otro estado se declinaron por Marcelo Ebrard. En fin, está pasando, Oscar. Esto al final es de todos. Y tú no eres el presidente. Sí, pero Emanuel, Emanuel, pero Andrés Manuel López Obrador, cuando dijo los nombres, ya existen encuestas. Y esos nombres ya estaban en las encuestas y ya estaban en todo lo que significa el pueblo. Lo único que él hizo fue hacer público lo que ya venía caminando a través de la presencia de estas personas en el pueblo. Pero él no dijo uno. Él simplemente hizo público lo que ya era evidente en los medios de comunicación. Él puso los nombres y ahí están. Él lo dijo, pero acuérdate. No te pronuncias, Oscar Cantón, por no pagar un costo político, una factura política. Si alguien habla de frente, si alguien ha pagado costos políticos por ser leal, he sido yo. Yo no he sido gobernador de Tabasco por apoyar a Andrés Manuel López Obrador en el 2006. Que lo apoyé en el desafuero para que no cometeran esa injusticia Vicente Fox. Yo en ese 2006 le pedí al mexicano y al tabasqueño especialmente que votara por Andrés Manuel López Obrador a pesar de que era el candidato de un partido en el que yo no militaba. Yo siempre he estado con Andrés Manuel López Obrador en cualquier trinchera personal que yo haya elegido. Por eso, porque no soy traidor, porque no miento, porque no robo, soy parte de este movimiento de una manera importante. Por lo tanto, yo tengo que guardar esa compostura, pero no es por falta de valentía, por falta de decir con claridad. Hombre, yo siempre lo que más hago es hablar con la verdad. Por eso esperábamos una definición de Oscar Cantón. Lo mismo hace López Obrador, porque sabe que tiene un nivel de liderazgo y que él no quiere influenciar. Pero todos se están pronunciando. Ah, bueno, pues a mí, que cada uno sea responsable de su pronunciamiento. Pero yo no voy a hacer lo mismo, yo voy a hacer lo que mi convicción democrática, mi amor por Tabasco, por el país y mi lealtad por Morena, pero sobre todo mi compromiso con el pueblo me va a dictar. Mi conciencia también vota. Pero tú estás con la claridad en estos momentos de quién te gustaría que fuera. Cualquiera, pero que asegure el triunfo de Morena. Por eso, pero en lo personal, en tu análisis, vemos que te has encontrado con Adán y lo has saludado, vemos que te has encontrado con Claudia, lo mismo, etc. Dentro de todo este contexto, tú en lo personal estás definido más allá de que esperes la encuesta y lo que diga la gente. Esperaré la encuesta, Emanuel. ¿Pero no tienes una definición personal? No, tengo amistades, tengo más cercanías. Ah, pero aquí es un problema de serle leal a la democracia, a Morena y ser congruente con lo que dice Andrés Manuel López Obrador. ¿Con quién eres más cercano de las corcholatas? Eso no es pronunciarse, es decir, tengo más cercanías, pero yo me voy a preguntar. Ah, bueno, pues al que conozco más es al tabasqueño, Adán López Hernández, pues es el gobernador, hemos sido diputados. No necesariamente podrías conocer mucho, por ejemplo, a Claudia y tener mucha cercanía de más. Sí, pero no, pero no. Entonces, tu cercanía es con Adán, es con quien estás más cerca. He convivido más, fuimos diputados locales, por ejemplo, ¿sí? Ahora él era gobernador y a mí me tocó ser delegado del partido de Morena en un proceso electoral. Entonces, pero además hay una cercanía por paisanaje, por supuesto que sí, por esta lucha. Ahora, ¿quién de las corcholatas es amigo de Óscar Cantón? Bueno, pregúntale a ellos. Yo puedo decir que yo soy amigo de todas las corcholatas, pero ellos tienen que decir quién es amigo de Óscar Cantón. ¿Hay relación cercana y frecuente con ellos en estos momentos? Con todos, con todos, absolutamente con todos. Tengo muy buena relación que llega la política y llega la amistad. Decir un hombre te compromete, por eso mejor esperas. No, respeto al pueblo y también observo que hay que ser prudente, como lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Es que ahí es donde me brinca, Óscar, porque nos dicen que todo el mundo se manifieste, para que la gente sabe en dónde está cada uno y al final la encuesta decida. Pero no los que tenemos un liderazgo, no los que tenemos una responsabilidad pública, ¿por qué vamos a comprometer a nuestros seguidores? ¿Pero por qué los comprometes? Estás diciendo, pues yo me manifiesto así, y cada quien se va a manifestar a como quiera. Tú puedes tener un liderazgo, pero no por decir, voy con Claudia, como ejemplo, quiere decir que van a ir con Claudia. ¿Pudieran coincidir contigo? Pudieran no. Yo no veo en esto el de manifestarse alguna cuestión que genere ruido o que haga que la gente se vaya en banda. Pues pueden simpatizar contigo y pueden discrepar de tu preferencia por la corcholata. Y se vale, al final será la encuesta y serán los ciudadanos. Yo sí veo que incide tener un liderazgo, y también coincido con Andrés Manuel López Obrador en esa prudencia que él tiene, y el no decidirse o decantarse, como dices tú, por cierta persona, y que, al contrario, refrendar la unidad de Morena, y que hay que apoyar a quien gane la encuesta. El 23 de marzo el PRD presentó una denuncia ante el IEPC contra Óscar Cantón, aspirante a la gobernatura, por presunta campaña abierta rumbo a las elecciones del próximo año. Esta fue la argumentación que dio Javier Cabrera. Presentar una denuncia más a lo que es nuestra análisis jurídico-electoral. Se está violentando un acto anticipado de campaña, la promoción personalizada, de lo que hace el señor diputado federal, el licenciado Óscar Cantón, con una promoción visiblemente en el Estado, personalizada, con publicidad en todos los lugares, de mayor circulación, nada más en una máquina capital del Estado. Lo vemos con espectaculares, lonas, promociones, en algunos diarios de circulación local, muy llamativos, en portadas, en periódicos, en redes sociales, donde ya su aspiración a un cargo en Tabasco lo hacen totalmente... Antes simulaban, buscaban la forma, hoy lo hacen visiblemente y claramente. Que hay actos anticipados de campaña, es lo que afirma el dirigente PRDista, y bueno, no solamente te ha acusado a ti, ni ha presentado denuncias contra ti, sino a distintos militantes de Morena que han expresado sus aspiraciones. Yo no he cometido ningún acto anticipado de campaña, Emanuel, porque conozco la ley electoral, tengo un compromiso ético con la política y respeto mucho al pueblo. Soy un hombre que ha participado en la confección de las leyes mexicanas durante los últimos 40 años, a nivel federal y a nivel local. Por lo tanto, yo observo todo lo que sea la legislación en términos electorales y en términos también partidistas. Entiendo la postura del PRD. El PRD verdaderamente está tratando de ser un protagonista de este proceso electoral del 24, pero lo está tratando de discurso o lo está tratando de manera que la gente no le entiende, que la gente no le llega. Utilizando este tipo de argumentos o de acciones, no va a llegar muy lejos. Entonces, yo obviamente acabo de ser notificado, voy a contestar, mejor dicho, ya lo acabo de hacer el viernes pasado. ¿Este viernes fue? Este viernes al Instituto Electoral sobre lo que presuntamente me acusa. Sí debo decirte algo, ¿eh? Hay muchas manifestaciones porque yo sé el gobernador de Tabasco a través de Morena y a través de un proceso de una encuesta. No las voy a silenciar. ¿Por qué? Porque no están cometiendo ningún delito. Al contrario, lo dije hace rato y lo reitero. Estoy sumamente agradecido con las tabasqueñas y los tabasqueños que a donde yo salgo voy en la calle, voy en las comunidades, me lo expresan en las redes sociales, ese apoyo. Es un trabajo de muchos años, Emanuel. Yo soy el político de mayor vigencia que ahora está buscando la gubernatura de Tabasco. Y yo comenté mi aspiración en tiempo y forma, de manera adecuada, sin violar ninguna ley. Sí, yo no tengo por qué avergonzarme, sino que le hablo con la verdad a la gente. No pudiste en el PRI, no pudiste en el PRD. Dices, ahora voy a poder en Morena. Me robaron el proceso interno del PRI y ahí está, ahí está lo que es la historia. Mira, mira, esa coincidencia con Andrés Manuel hasta en el desafuero se da. Yo lo defendí acerca de un desafuero que le hizo Vicente Fox cuando era presidente de la República y cuando a mí Andrés Granier me quiso desaforar como diputado local, vino Andrés Manuel López Obrador a defenderme. Ahí están los videos, ¿eh? Ahí están los videos. A mí no vino a condenarme, vino a defenderme porque sabía que era una injusticia. Entonces, en el proceso interno del PRI, a muchos pristas les queda claro, y a muchos tabasqueños de esa época, porque fue en el 2006, de que nos robaron ese proceso interno. En el 2012, yo gano una encuesta del PRD y lo puede y lo sabe mucha gente, lo sabe mucha gente. No fue un secreto de Estado. ¿Y qué pasó? Los intereses del partido pensaron que era conveniente poner a otra persona y yo lo acepté. Aquí lo acepté. Y esa mañana que vine yo, con el que ganó... ¿Arturo Núñez? Sí. Tú me dijiste, oye, Oscar, ¿y por qué te ves tan contento? ¿Por qué te ves tan feliz? Estás hasta conmovido, hasta... Sí. Derramaste lágrimas. ¿Y sabes por qué? Porque yo quería que ganara Tabasco. Yo quería que hubiera alternancia. Se le estaba negando mucho tiempo la posibilidad de que el pueblo llegara al poder. ¿López Obrador te pidió que declinaras a favor de Núñez? No. Por supuesto que no. Él no se metió. Me lo pidieron los dirigentes del PRD y de los partidos aliados. Y yo acepté. Yo acepté. Porque antes que una aspiración personal está Tabasco. Yo sí pensé que iba a haber un cambio verdadero. No, no lo hubo, ya no es mi responsabilidad. Y yo demostré que para mí es primero Tabasco, primero el pueblo, primero México. Y entonces eso ha ocurrido. En el 2018 yo decliné por Adán Augusto López Hernández por ser de Morena, pero en todo momento yo dije que apoyaba a Andrés Manuel López Obrador en la presencia de la República. En todo momento. Yo siempre he sido congruente y lo voy a seguir siendo hasta el final de mi vida. Las nueve de la mañana con treinta y ocho minutos se nos fue el tiempo, Oscar. Hay cualquier cantidad de llamadas, te las entrego. Hay gente que te trae escritos, exponiéndote situaciones y muchas otras que te saluda, que te apoya, que dice que va contigo, te hago entrega de todo ello. Las nueve con treinta y ocho, decía yo, finalmente, Oscar, tu familia, ¿te apoya? ¿Tus hermanos, todos están contigo? ¿Van contigo en esta aspiración? Mira, yo creo que es importante distinguir que en un político lo que tiene que ver son los intereses del pueblo. La familia es una, los amigos son otros, pero quien decide el apoyo y quien hace a un político tal o cual cosa es precisamente la gente. Pero el apoyo de la familia y el pueblo, al final, perdón, de la familia o de los amigos, se da en todo este tipo de manifestaciones cuando alguien dice, pues, bueno, la familia cierra filas. La pregunta es, ¿ha cerrado filas tu familia contigo en esta aspiración? Sí, me están apoyando, aunque no se meten a la política y aunque no les gusta la política. ¿Están contigo todos tus hermanos? Todos los que quieran estar, Emanuel. Los amigos, los familiares, el mismo pueblo. Todos, yo pienso que aquí es una suma de esfuerzo de la gente que quiere estar en este proyecto de Oscar Cantón Cetina para ser gobernador de Tabasco. Y mira, mira Emanuel, somos pocos los que hemos estado con Andrés Manuel antes, ahora de Morena, antes de Morena, ahora con Morena y te garantizo que vamos a ser pocos los que vamos a estar con Andrés Manuel después de que deje la presidencia de la República. ¿Que le venga un escenario adverso al López Obrador en el 2024? No, no, es que es la naturaleza humana, hombre. Tú puedes ayudar mucho a la gente, cien veces, pero con una vez que no lo ayudes o que ya no tengas ese poder porque él ya no lo va a tener, él se va a retirar, él cumple su palabra. ¿Tú sí le crees que se va a retirar? Porque hay muchos que no le... Totalmente. No lo conocen, hombre. Andrés Manuel es un verdadero patriota. Y sabe que él cumple su función histórica. En el 24, y babay. Nada de redes sociales, nada de celular y nada de tener reuniones en su casa en Palenque. Él lo va a cumplir. Él ya hizo historia. Y no quiere hacer la antihistoria que se ha manifestado de querer preservar un poder cuando ya no le corresponde. Dices tú, si le creo, se va a retirar. ¿Y no él mismo podría generar esa condición de que poco se le acerque? Tal vez muchos quieran estar, pero él no los deje justo por esto. Porque se retira. Bye, bye, como dices tú. Él va a dejar que se acerquen los amigos y los que no van por intereses políticos. ¿Qué dijo él? De política no voy a hablar ni con la familia. Me refiero que se va a retirar de la política. Él no tiene por qué retirarse de sus amigos, de su familia, de una vida social. Por supuesto que no lo va a hacer, si no es un ermitaño, es un ser social. No, hablo yo de la política y más de la política actuante. Él se va a dedicar a la política de escribir, de leer, de seguir haciendo historia a través de la lectura y de la escritura. Esto es lo que yo creo. Oscar Cantón, muchas gracias. Estaremos, por supuesto, muy atentos de lo que venga en próximas semanas, próximos meses. Siempre agradecido de la disposición de platicar con Telereportaje. Gracias, Emanuel. Gracias, además, por esta oportunidad. Y reconozco el valor que tiene la comunicación Telereportaje. Y le agradezco a la gente esas manifestaciones de apoyo, esas llamadas. Y sabe la gente que conmigo cuenta. Y que antes que nada voy a pensar en Tabasco. Más que en una cuestión personal de Oscar Cantón se tiene. Yo ya estoy probado. Yo ya estoy probado que no miento, que no robo, que no traiciono. Así que, muy buen día. Saludos a todos. 9.42. La pausa. Yo regreso a recta final.